¿Todavía no conoces el mejor entretenimiento? No lo dudes y únete a Playgame, tu canal de entretenimiento. Vídeos, encuestas y mucho más contenido. Si te gusta el mundo de la televisión, suscríbete a Playgame. Ah, y activa la campanita. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a hablaros sobre el final del rodaje de la parte 5 y última de la serie La Casa de Papel. Pero primero, como siempre, Destrointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro. Esta sección donde en cada entrega repasamos las mejores y últimas noticias del mundo de la televisión. Y toca hablar de nuevo de La Casa de Papel. Si hace un par de semanas os comentábamos que el actor Álvaro Morte, que interpreta al profesor, había finalizado de rodar sus escenas. Ahora todo el equipo ya ha terminado de rodar. De forma oficial, la parte número 5 y última de La Casa de Papel, porque prácticamente con todos los argumentos y despedidas que han dado en este caso el equipo, todo apunta que sí, que va a ser la última temporada de la serie, ya es oficial. Ya ha finalizado el rodaje después de nueve meses. Porque sí, perdón. El rodaje ha durado un total de nueve meses. Es una auténtica locura, una auténtica pasada. Teniendo en cuenta que esta parte número 5 y última va a tener un total de 10 episodios, se podría decir que prácticamente ha sido un episodio por mes. Una auténtica locura, un auténtico trabajo, que la verdad yo creo que se va a notar directamente en pantalla cuando se estrene esta temporada y que todos nos vamos a volver locos con estos nuevos episodios. Ahora la pregunta es, bueno, ya ha finalizado el rodaje, ya están rodados todos los episodios, ¿cuándo se estrenará? Hace muy poco el actor Álvaro Morte hizo un directo esta misma semana donde le preguntaban en esta ocasión que cuándo se estrenaría. Ni siquiera ellos saben cuándo se va a estrenar esta nueva temporada. De momento, esa fecha entiendo que como ha finalizado el rodaje hace muy poco, todavía está un poco en el aire. Yo creo que mínimo llegará el próximo mes de agosto, aunque no es de extrañar que tengamos que esperar a lo mejor hasta septiembre, octubre, para ver esta nueva temporada. ¿Que llegará este 2021? Sí, eso seguro, o sea, este 2021 sí o sí va a llegar esta parte número 5 y última de la Casa de Papel. Pero la verdad es que el mes me extraña, o sea, me tiene un poquito con inquietudes. No creo que llegue en agosto porque me parece muy cercano, es decir, se estrenaría 3 meses después de finalizar el rodaje, me parece muy muy temprano. Yo creo que se retrasará seguramente para septiembre, octubre. La verdad es que también nos han compartido una imagen de fin de rodaje donde se puede ver a la mayor parte del elenco, en este caso con el mono de la Casa de Papel, salvo en esta ocasión el profesor, por supuesto, y se puede ver incluso a Berlín. No creo que le veamos de nuevo directamente en el Banco de España o que le veamos por primera vez en el Banco de España porque la verdad nunca ha podido, en este caso, por fallecer, estar directamente este personaje. Sería muy muy interesante, pero bueno, yo creo que nos va a traer muchas sorpresas y me gustaría saber cuándo pensáis vosotros que llegará esta parte 5 y última de la Casa de Papel. Como siempre, me lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.